Invertir en Servitec Huarico es tomar una decisión necesaria para cuidar tu teléfono y además te da tranquilidad. Tienes una gran variedad de productos de calidad garantizada. Podrás encontrar baterías, protectores de pantalla, micas táctil, audífonos, cargadores, pantallas y más. Todos nuestros productos son originales y compatibles con los principales modelos de teléfonos del mercado. Somos Servitec Huarico, ubicados en el Centro Comercial Elimar, primer piso local 22. Aceptamos débito, biopago y pago móvil. Somos Servitec Huarico.